Perla Velasco, subsecretaria de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Educación, aseguró que los niveles de deserción en educación básica no son preocupantes. Enfatizó que en primaria solamente el 0.6% de los alumnos dejan sus estudios por alguna razón. Mira, ese es un indicador muy interesante, las cifras son favorables para la educación básica en el estado de Zacatecas, realmente tenemos una cobertura buena y tenemos por lo tanto también una tasa de deserción muy mínima. Te pongo un ejemplo concreto para el caso de educación primaria, quiero aclarar, la educación básica incluye la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Entonces vamos a referirnos por ejemplo a educación primaria, donde está el gran grueso de nuestra población. La deserción escolar en realidad es 0.6, que estamos abajo de la media nacional, que es un poquito arriba. No llega ni a un punto, lo cual describe un fenómeno favorable. Tenemos también otro indicador que te puede describir la situación que estamos enfrentando favorable como estado. Estamos casi ya llegando al punto 9 de grado promedio de escolaridad, lo que te habla que prácticamente todos los niños que están en educación básica o en edad de cursar educación básica, pues terminan su educación básica. El grado promedio de escolaridad te habla de los grados de escolaridad que tiene una persona. Al decirte 9, quiere decir que cumplen los 6 de primaria y los 3 de secundaria. Estamos llegando prácticamente al 9, lo cual describe que en ese nivel, pues no tenemos prácticamente niveles de deserción que deberían preocuparnos. La funcionaria de la Secretaría de Educación confesó que los niveles de deserción suben drásticamente en la educación media superior, pues la tasa de jóvenes que dejan las aulas es de 12.9%. No es el caso, por ejemplo, para educación media superior. Ahí tenemos aproximadamente una tasa o un porcentaje de casi 13 puntos, 12.9. Estamos un poquito arriba de la media nacional, pero ni siquiera es un punto, porque déjame decirte que a nivel nacional, pues también el abandono escolar en educación media superior, pues no tiene unas cifras así demasiado menores. La media nacional es 12.3, nosotros estamos por ahí del 12.9. Sin embargo, la absorción, que es otro indicador interesante que te dice cuántos niños de estos que egresan de secundaria, pues llegan. Estamos también en un aspecto un poquito menor a la media nacional, que es de 99.3. Estamos tomando 97.3, pero pues como te decía, no todos ellos terminan. O sea, 7, más o menos 3 de cada, si tomamos 10, pues 3 no terminan su educación media superior. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.